Música Hola amigos, bienvenidos a otro episodio Bueno, hoy he estado probando un poquito el juego este He empezado muy bien, he terminado muy mal Pero bueno, no pasa nada Porque básicamente estaba probándolo Si alguno juega esa Brawlhalla Y podéis dejarme por ahí un poquito en los comentarios El como coño funciona este juego Os lo agradecería mucho porque no hay totalidad No he visto nada Y bueno, pues no sé si apenas me tendré que poner a mirar algún vídeo O algo para poder entender de qué naricen para esto Porque únicamente golpeo botones Y ya está, intento estar gente golpeando botones Y no sé qué va a hacer nada más Así que espero que os guste el vídeo Y nos vemos, hasta ahora Y muy buenas a todos, jóvenes Y bienvenidos a otro episodio del canal Master the Minion desde Brawlhalla Bueno, vamos a probar este juego de competitivo Que es un poquito, digamos, como el Super Smash Bros ¿Vale? Para que nos hagamos una idea Lo que pasa es que de otra manera Como veis son personajes cabezones Lo cual me mola bastante Vamos a entrar en un modo de estos de los de casual Podríamos jugarlo el Strike Out Venga, un todos contra todos ¿Vale? Vamos a probarlo De momento solamente he probado a Artemis Es el único personaje que he probado Que he hecho una partida simplemente por ver A ver de qué narices iba esto Pero vamos a probar a Koji Por lo que... Creo que esto ya está, ¿no? Simplemente es darle ahí Y a jugar Manaje Party A ver, espérate Me estoy acostumbrando, ¿vale? Porque la primera la he jugado con el mando A ver, Koji 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 Ready for water Vamos a ello Vale, estos somos nosotros Para el momento no tenemos arma Y esto empieza bastante de darse leches Vale, era como una especie de calentamiento Perfecto Nyx tiene ahí una cosa verde No sé por qué Hay como arma a distancia Y arma cuerpo a cuerpo O algo así Por lo que he estado viendo Vale, hemos empezado en esta puntita aquí A ver Ahí abajo ha caído un arma Así que vamos a ir rápida por ella Vale Primero que ha caído Nos hemos llevado el primer strike Venga, cae, cae Cae, primo Venga Y como veis Muy braujala, ¿vale? Puedes en un momento dado Tirar el arma Si lo deseas ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Quiero caerme A pastar Y hay como una especie de ataque Un poquito más fuerte ¡Ah! No No Baja, baja ¿Cómo se bajaba? Pero que era simplemente dándole hacia abajo Venga, tenemos que jugar un poco a... A la guarrilla, ¿sabéis? O sea, a intentar pegarles cuando no se lo esperen Aquí no hay vida Como tal O sea, el objetivo es simplemente tirar a los... A los enemigos ¿No? Vale Tenemos un arco Toma A pastar Toma A pastar ¡Ja! Me encanta este arco Por cierto ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Bah! Me ha reventado Venga La Nyx esta parece que sabe lo que se hace Creo que es por aquí Vale Ahora creo que acabo de entender cómo funcionaba esto Tiene que haber, estoy seguro Alguna... Alguna táctica o algo Para poder hacer que... Que se caigan de una forma más... ¡Ay! Eso es A pastar uno ¡Vale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Venga Pírate ¡No! ¡Se muere! ¡Ahí! ¡Venga! ¡No! ¡No, tío! Me ha tirado a mí a parla Vaya putada ¡Ja! Venga Cojamos esta de aquí ¿No? He disparado hacia donde no era Lo estoy intentando Estamos trabajando en ello ¡Ah! ¿Quieres estarse quieta? Quiero lanzarla afuera, tío Ya está Va Me he quedado sin arma Necesito arma Vamos a intentar coger esta bombita de aquí No No lo vamos a intentar ¡Venga ya, chaval! Me ha mandado ahí a tomar viento Necesito un arma ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¿Que os muráis? No quiero morirme ¡Venga, que gano! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, señor Primera partida y la gano Sí, el puto amo ¡Ja, ja! Me ha gustado el código este ¡Sei GG! ¡Sei GG! ¡Hombre, por favor! Ha sido un GG Bastante intenso Ah, está bien, está bien K.O. K.O. 6 Caídas 3 Acidente 0 Daño hecho 1054 Y daño obtenido 734 Está bien, tío Me ha gustado Me ha gustado Vale, vamos a Vamos a probar a otro Eh... Hostia, un orco, tío ¡Oh! Puño negro No, se parece más bien a Orkrim Martillo maldito Pero tiene un hacha Pero no pasa nada ¡Vamos a ello! ¡Sul! Vamos a darle ahí ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y se mete ahí en el pecho Porque tiene un pecho fuerte Estoy... Estoy ready Madre mía, que... Que de pegar este hombre, ¿no? Ya me estaba cayendo Por cierto La Queen Knight Esa me da un poco de mal rollo Pero el Orión Me da más miedo todavía Porque creo que Orión Eh... La única que lo he visto La última vez que lo he visto Era... Era amarillo Madre mía Madre mía Uff ¡Nooo! ¡Uuuuh! ¡Qué poquito ha faltado, amigo! ¡No! No quiero caerme... ¡No! ¡Pero por qué me dan siempre a mí! ¿Por qué algo es mí? ¡No, tío! ¡Ya, ya, ya! Me han tirado Vamos rápido Vale, he visto por ahí Algo así como... Una especie de... De rayito ¡Uff! A tomar por culo Vamos con nuestra hacha Porque el otro arma La verdad que no me ha convencido Nada en absoluto Madre mía, chaval ¿Pero qué le pasa a esta gente? Me tiran todas las veces Madre mía, tío Por favor, que alguien le quita a esa señora El... La especie de tridente esa que lleva Madre mía, tío ¿Pero qué pasa? ¡No! Que me caigo yo solo Por hacer el imbécil Tiene que haber un punto Para pegar o algo así Madre mía Madre mía ¡No llego! Venga, tío Voy por menos uno La Queen Knight esta Lo que os he dicho antes Estaba claro que... Madre mía, tío ¿Pero qué pasa? Sula, amigo mío Este se ha dedicado a spamear una tecla Es un... Es un spame a teclas Y ya está Míralo, tío O sea, es que es lo único que hace Spamea ahí el ataque ese Y a tomar por culo Ay, he fallado Madre mía, tío Ya está A spamear tecla Venga ya, tío No puedo... ¡Ah! Qué rabia Qué rabia Un puto spameo de tecla Venga, toma el por culo Venga, toma el por culo Y tú en cuanto te pille Venga A pastar Venga, hombre Dejarme en paz ¿Que no? ¡No! No he llegado Venga, va Hemos recuperado ya un poco, eh Venga ya, tío Que señor más pesado Quiero pillar a alguno y mandarlo así Allí Lo que viene siendo lejos Bueno, bueno, bueno Bueno Me he quedado último esta vez, eh Pero... Pero bueno No pasa nada porque Estamos practicando Estamos practicando No pasa nada Venga Este hombre no me ha gustado mucho La verdad Scarlet Esta es la pesa esa Vamos a ver con la Queen Knight, tío Esta tiene pinta de ser... Por lo que pone es lentita Es lentita, pero... Pero es bastante defensiva Así que a ver si con eso no... Es lenta, sí Doy fe La acabo de notar Venga, vamos a ello Uy, me han cambiado Ah, no Que hay otra Que es otra Queen Knight Pero plateada No sé cómo se cambian esas cosas Me imagino que Se está apagando o algo ¡Go! Bueno, aquí dicen bro Bueno Bueno, bueno, amigos Esto se nos acaba de poner Bastante tensos Estoy ahí arriba, eh Estamos en ello Eso mientras tanto Tienen aquí su... Su batalla personal ¡No! ¡Uf! Madre mía Que poquito me ha faltado ¡No! Me he caído yo solo Vaya por Dios Pensaba que lo tenía más controlado ¿Dónde estoy? Aquí arriba Vale Creo que nos tenemos que poner En algún sitio más de... De por aquí abajo ¿Sabéis? ¡No! ¡Madre de Dios! Pues menos mal que me he puesto Por ahí abajo Buena suscripción A todo esto Madre mía Amigo Déjame vivir Pero dejarme que coja ese arma Si yo solamente quiero coger un arma Solamente hay un doble salto ¿Vale? Pues me están reventando Voy menos cuatro ¿Sabes? O sea, no me está gustando nada esto Muy defensivo Todo lo que tú quieras Pero... Pero que no Venga A pasar A pasar amiga A pasar amigo No Madre mía Voy a coger este puto cuerno Y usarlo Vaya Me han devorado Oh, Dios mío Qué tensión Venga, vamos No me ha salido el combo ¡Ah! ¡No! Me caigo yo, tío Qué vergüenza Nos han mandado a la tos No me gusta especialmente este lado Por lo evidente Por lo evidente Venga Venga ya, tío Artemis Amigo Deja de lanzarme Mierdas, tío El Artemis este se me ha puesto muy duro Madre mía Voy menos tres, tío Con la tontería Bueno, vamos a hacer aquí la ratilla Hasta luego Esto es spamear teclas Sin más Parece ser Spameo de teclas El juego Vale Quiero empezar a recuperarme Meridianamente Venga Hasta luego Una minda Vale que me pilles unas cuantas veces Pero tampoco te pases ¿Sabes? ¡No! ¡Ciego! Vaya, por Dios Menos dos, tío Qué vergüenza La primera se ha dado bien Pero luego después Esto parece que ha ido a peor Bueno, no pasa nada No pasa nada Lo estamos intentando Menos mal que son partidas rápidas Entonces afortunadamente En ese sentido No está muy mal Venga Tenemos que ganar Consul o Scarlet Al parecer Venga, vamos a coger a Scarlet Entonces Y así probamos un poco A todos estos que aparecen aquí De entrada Me gusta Esta mujer tiene Tiene Un ligero poderío Con el chocho metido Madre mía Lo iba a aplastar Lo iba a aplastar Literalmente El Artemis Ese es el primero Que probé Está bien Pero no me aclaro Hasta luego, primo Uf No No quiero caerme yo Me paran El ataque El ataque supremo Me lo paran Ahí vamos No Porque ese no le da Oh, tío Y me pilla el otro Qué putada Qué putada Me ha pillado a mí A pastar Venga Jaja Que vas a ver Lo que te espera A pastar No Utilizo muy rápido El doble salto Me cago en todo Me han matado No Y me lanzan a mí, tío Yo flipo Ah Y me lanzan a mí Venga Va, va, va Va Diez cuerno Diez cuerno Diez cuerno ¿Pero quieres coger El puto cuerno? Por favor El cuerno Ah, toma Por culo Le den por culo El cuerno Lánzalos todos A parla Madre mía Y me lanza A mí, tío 14-4 ¿Qué le pasa a este señor? ¿Crees que le han dado? ¿Qué ha comido hoy? Venga Pelea de tontos Estamos jugando todos muy en el centro No parece que nadie se vaya a querer caer A tomar por culo Eso sí Estamos probando combinaciones de tecla, ¿vale? Casi No he conseguido llegar 14, tío Sí que este hombre está Está muy powerful ¿Qué me dejéis? ¡Vivir! Esto se acaba Bueno, está interesante Está interesante Hemos jugado cuatro partidas Hemos perdido tres Hasta interesante A ver, me gusta Tiene buena pinta el juego este La verdad, para que no vamos a engañar Misión complete Vale All mission complete Come back Vale, ok Ya estaría ese Bueno, a ver Vamos a echar la última con este señor Me queda este y Artemis, realmente Ya podemos terminar de jugar las dos Así probamos todos los que vienen personajes así al principio Este lo he probado simplemente en un modo práctica, creo Que no quiere decir que cojas un personaje y de pronto vayas a ganar la partida O sea que depende mucho de que el resto de gente tampoco tenga manos como tú ¿Vale? Básicamente Pero vamos El tema es que como tampoco sabes que es lo que se van a coger los compis Pues te pilla un poco ¿Dónde estoy? Vale Lo importante Vale, no me gusta mucho el ataque de este señor Porque hay que hacerlo como muy cerca Madre mía, tío No entiendo el tema de ser los ataques fuertes En qué momento o con qué Con qué especie de criterio salen Vale, me la he comido No sé si tiene que ver Porque hay como unas parritas amarillas ¿Veis? No sé si a lo mejor este es el momento En el que hay que intentar hacer el ataque fuerte Voy a llegar, ¿verdad? Sí, he llegado Milagro Madre mía, tío Pero es que a mí me mandan a parla todas las veces Me imagino que tendrá que ver algo con esto Vale ¿Dónde estoy? Aquí estoy Venga No nos apetece caernos a ninguno parece ser Excepto a mí Más que esto de ir así A puño Venga Cogemos esta A tomar por culo Hasta luego Primo Lleva cuando llegue Pues tío A mí es que me mandan lejísimos No entiendo por qué Hoy menos tres Como muy deprimente el resultado ¿Sabéis? Póngate de aquí este arma Por favor Supongo que haciendo combos o algo Cada vez vas pegando más fuerte o algo Hasta que al final acabas metiendo unas hostias Como puños O algo por el estilo Pero ya os digo O sea Es mi primera vez por aquí Así que no esperéis nada del otro mundo ¿Por qué se ha parado este ataque? Me gustaría saber Madre mía tío Y me mandan a mí a tomar Por culo De verdad que no No entiendo ahora mismo muy bien tampoco Porque como no hay tutorial ni nada Nada más que esto te pones a jugar y ya está O por lo menos a mí no me ha salido el tutorial No sé si Venga a ver si por lo menos podemos mandar alguno Bueno nos hemos quedado a cero Lo cual me gusta bastante Por lo menos nos hemos quedado en negativo Joder hermano Ahora ha ganado Artemis Y esto va a haber como todo Te tendrás que centrar en un personaje Y aprender a utilizarlo bien Y cuáles son las habilidades Y todo ese tipo de cosas Y en el momento simplemente Pues estoy jugando un poco Por ver todos los personajes Porque evidentemente Pues no sé jugarlo Entonces Me apetece aprender Artemis Este tiene una Una guadaña Vale No sé muy bien No sé muy bien Exactamente qué es lo que O cómo hace las habilidades Estoy todavía un poco en ello 3, 2, 1 ¡FRAWL! Este tío estará diciendo Que qué pesado soy Pero Y con razón Porque me he ido detrás de él He fijado un objetivo Y he dicho Este es mío Y ya está No ¿Por qué se cae ahí? ¿Por qué se cae? Ay qué leche Tío Cuando te pones ahí Te caes Da un poco de mal rollo Lo del tema ese De ahí En concreto A ver Este señor parece Que está por aquí Para verla venir O algo de eso La guadaña A mí me gusta la guadaña Por favor señores Muéranse Estoy por aquí arriba Otro fuera Que soy yo Genial Me encanta Me encanta cuando Pienso que soy el otro jugador Ah vale Eso es como una especie De esquiva Vale Ok Vale No veo que haya Tampoco especial diferencia Entre dejarla apretado Y Y darle candela Al botón ¿Sabéis? Vale Vale La O, la O Esta es la que me gusta a mí ¿Cómo vamos? Dos Vale Estamos ahí Estamos ahí Genial tío Me han mandado a mí A tomar por culo Otra buena suscripción ahí No quiero coger ese arma Por favor Ay Madre mía Si hombre Se ha puesto en ocho Así de pronto ¿Sabes? No entiendo bien El tema de las habilidades Con este señor Pero Ahí vamos No Me han eliminado Estoy otra vez en cero Bueno Bueno Por lo menos Por lo menos hemos quedado Como menos trece Que ha quedado el Artemis este O Koji Menos siete Queda cero Eso quiere decir Que todos éramos Igual de buenos Vale New color Unlocked Ah vale Perfecto Esto va a base De desbloqueos Vale Pues Creo que los he probado A todos Así que Me doy por Bastante Satisfecho Ya estaría Nos vemos Chao Chao Chor He Chor ¡Suscríbete!